No me abrieron la puerta, la puerta no la abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no la abrieron Y yo llegué a tocar la puerta, la puerta no la abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no la abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no la abrieron No me abrieron la puerta, la puerta no la abrieron Y yo llegué a tocar la puerta, la puerta no la abrieron ¡Gracias! 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 ¡Dándole arriba! ¡Como sofre ese amigo Link, compadre! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!